Hemingway me contaba siempre, de pequeñita, que si alguien se muere no hay que ponerse triste. La asistenta de Carmen Ordóñez la encontraba muerta en la bañera de su casa. Su muerte nos ha sorprendido a todos. Mi padre para mí ha sido quizá la persona más importante de mi vida. Estoy orgullosísima de ser hija de y madre de y haber estado casada con quien he estado casada. Pero yo soy yo misma y a veces incluso es peor para ellos que para mí. Como mujer me parecía indigno convivir con una persona que me agredía hasta que me separé. Yo tomé la primera casilla para dormir, desgraciadamente, el día que moría mi madre y me he ido enganchando cada vez más.